En la carrera, obviamente uno siempre destaca la figura de los pilotos, que son la cara visible, pero hay un gran equipo de trabajo atrás, y eso mismo también, lo que pasa en cada escudería, también pasa en el club, en la cabeza visible, son los dirigentes, pero hay muchísima gente que trabaja, que corta el pasto hasta que hace mantenimiento, hay mucha gente, hay mucho músculo, hay mucha gente laburando, y la verdad que es destacar y siempre destacamos esa actitud que tiene el vicereo por el trabajo, y que se plasma también en estos eventos, donde hay mucha gente, porque es un evento deportivo, turístico, que trae el curso turístico, pero que también tiene un plus del turismo, que es la promoción. Se ve durante tres días desde seguido, estamos en los distintos canales de televisión, en los distintos medios periodísticos, y somos de alguna manera una vivienda, digamos, en esos tres días, y la verdad que siempre tenemos muy buenos resultados desde la promoción del turismo, y obviamente eso va acompañado por un trabajo que se hace en el club, así que destacar eso. Y bueno, teníamos esta placa que está visible, ahí es la propiedad de celular, entonces fueron los resultados del año pasado, 98% de ocupación hotelera, este promedio de noche es interesante, 2,7 en una carrera y tiene tres noches, ya que la patrón de la gente se queda los tres días en OEA, cerca de 4 millones de pesos del acto turístico, 3.500 arribos a la ciudad de OEA, y bueno, después hay un desglose ahí en los niveles de Pernocte, que inclusive aparece, esto habla de cómo fue la ocupación, porque aparece un porcentaje menor, casa de familias y amigos. Así que yo sé que la mayoría de estos alojamientos quizás se llenan con la misma notística de la carrera, pero también hay muchísima gente que va y que acompaña, que son seguidores, que son fans, después también nosotros segmentamos mucho la promoción, la promoción de esta carrera en particular, estamos segmentando en Brasil, en Paraguay, en Corrientes, en Chaco, sabemos que tenemos un mercado muy fuerte ahí que gusta mucho los fierros y que ya conoce la plaza, Paraguay también, la plaza de OEA y la plaza del Super PC, como una carrera realmente muy atractiva. Así que, bueno, creo que estamos haciendo lo necesario para este año tener los mismos resultados, inclusive tratar de superarlos, es lo que buscamos. Y lo que no se ve, esos resultados ahí, que nosotros tratamos de aplicar en gente, en arribos, en pernotes, en hotelería, en familia, lo que no se ve es el otro gasto turístico que también hace la gente que va a esa carrera, que tiene que ver con la carnicería, que tiene que ver con la estensa, que tiene que ver con el que viene la chispa, con el que está viniendo empresaría, con toda esa gente que está ahí y hay un derrame, digamos, económico muy importante en la ciudad de OEA y en toda zona centro, porque también alén a Cristóbal de Valle, hasta el Salto de Coconá tiene rebote de turistas por esta carrera. Así que, para nosotros es clave, así que yo los felicito, les damos todo el ángulo posible para que puedan seguir adelante, para que salga de la mejor manera. Y desde lo turístico, bueno, iré muy bien porque es una semana antes del otro feriado, que es el feriado del 20 de agosto, así que nos permite de una manera también tener buenos niveles de alojamiento, buenos niveles turísticos, fundamentalmente de alojamiento en los hoteles de la zona centro. Con esta carrera, le sumamos lo que fue el Rally la semana pasada de la ley, se viene ahora después el feriado del 20 de agosto, así que bueno, por suerte la actividad se dinamiza, pero es clave la sinergia entre el deporte y el turismo, así que yo felicito al ministro, a todo su equipo, por el tanto que vamos a estar haciendo y por poner en valor cada vez más estas actividades, que como decía Rafa, no son solamente deportivas, sino también tienen un fuerte impacto de lo económico, que hoy tanto lo necesitamos. Así que muchísimas gracias, muy buenos días y felicidades a todos.